La exportación de la langosta en el mercado nacional ha logrado mejorar las ganancias de los pescadores en la isla. José Ángel Cantono, presidente de la cooperativa pesquera Cozumel, añadió, las opciones de venta en diferentes estados de la República se mantienen. El producto que se está vendiendo nacionalmente, porque también nosotros aprendimos a tener mercado nacional, que eso es lo que nos está ayudando en cuestión de ventas en el producto langosta, porque realmente en la isla de Cozumel, ustedes saben, y los medios de comunicación hay que decir, que la isla de Cozumel está inmersa en una cuestión económica para todos los sectores, no solo pesquero. Entonces, afortunadamente nosotros, dentro de los protocolos y los seguimientos de la autoridad, la cuestión de pesca es una prioridad dentro de estas cuestiones del COVID. Eso nos da la puerta y la pauta para poder trabajar consensuadamente con la autoridad sin tener ningún problema. Nosotros tenemos tres años, antes de nos pegar a la pandemia, de tener mercados nacionales. Esto nos vino a reforzar nuestras ventas hacia afuera del exterior de la isla, y esto ha venido a ayudar a la economía de los pescadores. Sí, se sufre por cuestiones de ventas, pero nosotros, afortunadamente, como sector pesquero, abrimos los ojos y la necesidad, como productores, de vender nuestras langostas hacia afuera. El mercado de la isla está muy saturado, como isla, cuando baja el turismo, cae todas las ventas. Entonces, era una prioridad tener mercados fuera, y eso, afortunadamente, lo hemos hecho. Hay mercados nacionales, como podemos decir Cancún, que es número uno. También tenemos Mérida, tenemos la ciudad de Monterrey, México, Ensenada, Baja California, que se va la langosta, e inclusive Chiapas. Entonces, esto ha habido un margen de mercado nacional. Ahorita, las exportaciones, con todo esto de la pandemia, es muy complicado. Primero, tenemos que tener dos certificaciones por parte de COFEPRIS, aquí nacionalmente, e internacionalmente hacia China. Entonces, cosas que no lo tenemos, y ahí cae el mercado. Segundo, la cuestión de la pandemia ha evitado mucho, mucho problema con lo que son los vuelos, y eso es una parte, un factor importante para que la langosta se pueda ir internacionalmente. Expresó, el último día del mes de febrero entraría en veda la langosta. Serán cuatro meses los que estará prohibida su venta. Estamos a un mes de finalizar la temporada, estamos en la recta final. 28 de febrero, ahora sí, a medianoche, entra en periodo de veda por cuatro meses aquí en el Margaribe, y ya por la autoridad. Realmente, pues ahorita, con lo de las ventas, pues realmente son ventas muy bajas, porque desafortunadamente, con toda esta pandemia que llevamos, para nosotros como cooperativa de COFEPRIS, dos años y medio, porque a nosotros nos empezó a afectar desde diciembre, cuando se cancelaron las exportaciones hacia China. ¡Gracias!